Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Samy Droyar y bienvenidos a un video más. En el día de hoy no vamos a estar haciendo ninguna mascarilla, no vamos a estar haciendo ninguna definición. El día de hoy les voy a hablar de los errores que yo cometí, bueno de los que me acuerden, cuando decidí ser rizada. Así es que vamos a empezar. Y uno de los errores que yo cometí cuando decidí ser rizada fue el de comparar mi cabello, el de pensar que mi cabello iba a ser igual que al de otras chicas. No voy a negar que muchos videos me ayudaron a comprender cómo tratar el cabello rizado y en transición, que era como yo lo tenía. Pero también me fui haciendo una idea de que mi cabello podía ser como el de esas chicas. Y ese fue el error número uno que les pido que no cometan. ¿Por qué? Porque cada quien tiene cabello diferente, cada quien tiene patrón de rizos diferentes. Entonces, si nos ponemos a comparar nuestro cabello con el cabello de otra persona, cuando ese cabello que está procesado ya tú lo saques de tu cabeza, por ejemplo, que hagas tu gran corte. Entonces, si no es el cabello que tú estás esperando, pues te puedes llevar alguna desilusión, como diría yo. O sea, no sé cómo decirle, pero sí deberías de no comparar tu cabello con el de otras chicas. Siguiente error. Yo tengo mi lista aquí. Siguiente error que yo cometí fue el de comprar de productos de más. Les aconsejo que, por favor, no se lleven de comprar todos los productos que vean por ahí, que digan que son para cabello rizado, que no tienen sulfatos, que no tienen parabenos, que no tienen siliconas. Por favor, primero vamos a llevar el proceso de la transición, si es que decidiste hacer la transición, o el gran corte, y ver cuál es el producto que se va a adecuar a tu cabello. Porque yo cometí ese error de que compré varios productos y al final, pues los productos más caros fueron los que menos utilicé. Entonces, por eso les aconsejo de que elijan un producto, traten ese producto dos o tres lavadas, y después, entonces, pues probamos otro producto. Para que esto no se haga una acumulación de producto, para que no también tratemos de economizar un poco de dinero, y ver el producto que mejor le convenga a tu cabello. Pues ese yo voy a utilizar, no importa que sea barato, mejor aún si es económico, pero sí les aconsejo de que no compren demasiado productos hasta que el cabello no esté ya en su punto ya rizado. Que ya ustedes sepan que tienen una textura rizada completamente. Ese es un consejo que yo le doy, y fue uno de mis errores. Así es que por favor, tratemos de no comprar demasiado productos. Siguiente error, a la hora de lavar el cabello, si no tienes tiempo suficiente, pues por favor, mejor no lo hagas. ¿Por qué digo esto? Porque el cabello rizado y en transición necesita mucho tiempo para tú lavarlo. Necesitas poner una mascarilla, necesitas aplicar aceite si es necesario, y por ende también necesitas tiempo suficiente para tú poder lidiar con estas dos texturas si estás en transición. Y si no estás en la transición, pues el pelo rizado, como todas sabemos, se enreda demasiado. Y esa es una de las razones por la cual te digo que, por favor, si te vas a lavar el cabello, si no tienes suficiente tiempo, por favor, hazlo otro día o hazlo más adelante. Porque si empiezas a hacerlo con el tiempo encima, como decimos nosotros, pues lo que vas a lograr es que tu cabello se parta, se quiebre, y lo vas a maltratar. Entonces, esa es la razón por la que yo te digo que no cometas ese error de que si vas a lavar tu cabello, que si no tienes tiempo suficiente, pues lo dejo para más tarde, pues lo dejo para el siguiente día. Pero sí necesita paciencia ese cabello, necesita mucho amor, necesita mucha hidratación, necesita humectación, y por ende necesitas que cuando lo vayas a lavar, tengas el tiempo necesario para hacerlo. Y estos han sido algunos de los errores que yo cometí cuando decidí ser risada. Te lo comento, pues para que tú te ayudes un poco y trates de no cometerlos. Y si lo cometes, pues nada, para adelante, siempre vamos a cometer errores, no somos perfectos. Pero sí quise hacer este video para ayudar a algunas personas que están en este proceso. Y que si yo lo puedo hacer de alguna ayuda, pues me siento bien con esto. Bueno, yo sé que quizás cometí más errores, pero a la hora, al momento de este video, no me acuerdo. Pero sí, lo más importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que sientas bien con el proceso que estás llevando, y que trates de manejar tu cabello lo más cuidadosamente posible, para que este cabello siempre te lo agradezca con su largo. Así es que, eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Comparte este video con una persona que tú creas que lo pueda necesitar. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!